Quiero invitarle a la palabra de Dios Y honrar, honrar al hombre de Dios y la mujer de Dios de esta casa Que son nuestros amigos Hay un verso que quisiera que usted lo lea conmigo Acérquese a alguien que tenga una Biblia Por favor, si no la tiene, préndala, ábrala, enciéndala, actívela Pero que sea la Biblia Y lea conmigo este verso Voy a ser breve hoy Voy a ser breve Porque es un verso que usted lo conoce Y como usted lo conoce no puedo durar mucho en ese verso Ay Dios mío ¿Está ahí todavía? Vaya al libro de Éxodo Perdón, primero vamos a Levítico Levítico capítulo 14 Levítico capítulo 14 Y en el verso 14 de Levítico Hay una escritura Que yo creo Que nos puede bendecir Verso 48 Verso 48 Solamente leeré un solo verso Verso 48 Pero si el sacerdote entra Y la examina Y la marca No se ha extendido en la casa Después que la casa Después que la casa fue recubierta Cuiden esa palabra Recubierta El sacerdote Declarará la casa Limpia Porque la marca No ha vuelto a aparecer Por favor Dele la mano a su vecino Y dígale Limpieza Vaya a su asiento Siéntese por favor Dios le habla a Moisés En un momento crítico Del crecimiento Y la multiplicación del pueblo Es notable ver Que cada vez que Dios habla Hay una razón Por favor Cada vez que Dios habla Hay una razón Hay una visión Y hay un desarrollo Cada vez que aparece En la Biblia Que Dios habla Hay una razón Hay una visión Y hay un desarrollo Por consecuencia esto Dios no habla Donde no hay limpieza Perdón voy a hablar para acá Así que hay un momento Cuando Dios Se detiene de hablar No porque Dios No quiere hablar Sino porque no hay Limpieza La palabra que aparece allí Los que están ahí Por favor levanten su mano La palabra que aparece allí Es que Dios le dice Hay algo que entró al pueblo Y el pueblo Tiene eso Pero tiene que haber una evidencia Un recubrimiento Porque utiliza La mano arriba No la baje todavía Porque utiliza la palabra Recubrimiento Porque hay cosas Que no se van Reprendiéndola Bájela Sino que hay un momento Cuando cosas entran Y entraron dentro Del tabernáculo Ahora el Señor Le da una orden A Moisés Y le dice Mira Moisés Yo quiero traer Algo nuevo Pero hay algo Que entró Algo se contaminó O entró Una contaminación Dentro De mi pueblo No voy a ir Muy profundo ahí Porque solamente Quiero dejar la idea ahí Pero la contaminación Hay que sacarla El texto original Utiliza una frase Y la frase Que utiliza Por favor Si hay alguien Al lado suyo Ponle la mano En el hombro Esa es la palabra Tajer Y la palabra Tajer Es Límpialo Todo No Yo quiero hablar Con alguien Por favor aquí Acércate a alguien Y ponle la mano Dile Tajer Así que cada vez Que Dios quería limpiar Esa palabra Comenzó a aparecer Lo cierto es Que cuando tú revisas Todos los contextos Históricos Donde Dios Se está tratando Con el pueblo Trabajando Con el sacerdocio Trabajando Con la adoración Trabajando Con los profetas Aparece Este contexto Pero no hay Otro contexto En la Biblia Donde Dios Le dice Recúbrelo Recúbrelo Porque Hay niveles De contaminación Que aunque tú Lo limpie Después de limpiarlo Tienes que Recubrirlo Labra Bajama Alguien que está Al lado tuyo Dile 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 Te van A recubrir Oh my God Alguien que agarre Eso aquí Ahora oye 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 De repente Dios habla Con Moisés Y cuando Dios habla Con Moisés Estaban Todos Estaban Los Levitas Estaban Estaban Los sacerdotes Estaban Allí Los que Trabajaban En la preparación De las ofrendas En coser La ofrenda Pero el Padre Utiliza El contexto En la fracción Antigua No utiliza Solamente La palabra Limpiar Por favor Levante Levante la mano Levante la mano Quiero que haga rezo Si no que utiliza La palabra Voy a hablar Con esta gente De este lado Utiliza la palabra Cuídalo Es decir Que hay gente Que si tú lo limpia Y no lo No lo cuida Volverán a la misma Posición Yo quiero Yo quiero Por favor Que esté aquí Tranquilo Tranquilo Pastor Que es lo que Usted me quiere decir En el mismo Proceso de Dios Traer la limpieza Una lepra Se metió Y la lepra Que entró Dentro del pueblo Contaminó todo Pero la contaminación No entró Solamente En el sentido De la lepra Física Sino que Afectó Seis cosas Por favor Uno Afectó La productividad Dos Afectó La relación Es decir Las mujeres Dejaron de tener Muchachos Porque los hombres Comenzaron a tener Lepra Y como tenían Lepra No tenían Relaciones Tres Levante la mano Por favor Alce la mano Tres Se detuvo La siembra Cuatro Por favor Agarre eso Que esto te va a bendecir Se detuvo La formación ¿Sabe por qué? Porque muchos De los maestros Le dio Lepra Por favor Levante la mano Deje la mano arriba Cinco La otra cosa Que se detuvo Fue la que más Me bendijo Es que Los mismos líderes Se tuvieron Que quedar Porque lo que Iban a poner Ya tenían Lepra La última cosa Que aparece En el manuscrito Escúchame por favor La última cosa Que aparece En el manuscrito Es Que Dios Tuvo que preparar Una nueva generación ¿Qué es lo duro Con esto? Lo duro con esto Es que cuando Tú revisas En el capítulo 16 Encontrarás Que Dios Vuelve Y dice Limpien Pero ahora Dios no utiliza Solamente La palabra Limpien Dios dice Deben Mantener Encendido El altar Es decir Antes Le dijo Limpien Ahora le dice Cuiden Y ahora le dice Mantengan Yo quiero Hablar con alguien Oye Oye Espérate Siéntese 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 Durante El proceso De la Contaminación Se detuvo Algunos Procesos De la vida Práctica Del accionar Sacerdocio Pastor El que Se detuvieron Los milagros Es decir Ya ahora Los sacerdotes No iban a orar Por la tierra Antes Cuando la lepra No entró Solamente La gente Estaban esperando Que el sacerdote Llegara Y cuando el sacerdote Llegaba Le decían Mi tierra No está produciendo Pues el sacerdote Mandaba La palabra Hoy Lo que he venido A levantar A restaurar Y a reactivar Aquello que Dios Antes lo usaba Dios lo volverá A usar Por favor Escúchame Escúchame Oye Siéntese Siéntese Todavía Siéntese De repente El padre El padre Comienza a trabajar Con ello Y le dice Tarje Límpienlo Tarje Segunda de Reyes Capítulo 21 Vuelve y le dice Deben mantener Limpio Y encendido El altar Pero Hay Hay Algo Que tú Tienes Que aprender Allí Hay Cosas Que estarán Igual Mientras No haya Fuego Pero el día Que entra El fuego Todo se va A alterar Y lo que yo Estoy viendo Es Que hay Personas Que no se han Dado cuenta Que lo que va A comenzar Con ello No es solamente Con que algo Suceda Sino que Primero se Encienda El fuego Ponle la mano A alguien Dile Préndete Dile Préndete Todo se Detuvo Pero ahora Cuando el fuego Se enciende Algo Inexplicable Comenzó a pasar En el pueblo Pastor ¿Por qué? Porque cuando el fuego Se enciende De repente Lo que antes Era Lepra Ahora De repente La historia Verifica Que la lepra De un estado A otro estado Desaparece La lepra Es decir Que la lepra Estaba Porque Porque no había fuego Yo quiero Que vaya Conmigo Cuando la lepra Entra No había fuego Cuando el fuego Cuando el fuego Llega Se detiene La lepra Yo quiero Yo quisiera Que alguien vaya Lo que quiero Dejarle hoy Todo se detuvo La mano arriba Por favor Pastor Entonces Donde Está el problema El problema Ha estado En que nosotros Queremos limpiar El altar Sin fuego Por favor Dile 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 No hay forma Dile No hay forma Dile a alguien Dile No hay forma Oh por favor Agárrate Que lo que yo Yo estoy dejando Tu un fundamento Yo descubrí En eso Que cada vez Que Dios Quiera hacer Algo poderoso Dios no levanta Solamente un sabio Dios levanta Alguien que tenga Fuego Yo vine a levantar Una mujer Con fuego Hoy Vine a levantar Un hombre Que está lleno Del poder Y de la autoridad Vine a declarar Que la gloria De Dios Se va a meter En tu casa Pero hay algo Que yo quiero Que tú tomes Oye, oye, oye Oye, oye De repente Cuando se mete El fuego Me gusta Lo que dice Larry Larry dice La atmósfera Cambió Me gusta Lo que dice Lepsor Él dice El día del fuego La enfermedad Se fue Yo vine a darte Una palabra Yo no sé Con qué enfermedad Viniste Pero hoy El fuego Se la lleva Yo percibo Un movimiento De Dios Al que está Lle a lo tuyo Ponle la mano Dile fuego Dile fuego Pero oye, oye Oye, oye Oye La mano arriba La mano arriba Ahora Ahora se alteró Cuando se altera Todo Moisés La gente Nunca te van a mirar Hasta que tú no te llenes Mientras 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 Moisés Estaba normal Nadie lo miraba Mientras Moisés No tenía fuego Pero yo vine a hablar Se va a meter El fuego El fuego de Dios Se va a meter En tu casa Mira, 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 mira Leia Don centros Bozada Fuego Oh My God Oye, oye Oye, oye Espérate, espérate Algo pasó Diga conmigo Algo pasó No, no, no Diga algo pasó Oye, oye Cuando todo se alteró Todo cambió No, no, no Esto que voy a hablar No es para la gente normal No voy a hablar Con esta gente No, no Pastor Que me está diciendo Tú quieres que tu vida cambie Métele Fuego Tú quieres que tu finanza Cambie Tú quieres que el milagro suceda Alguien que está a lo tuyo Dile sin fuego No hay milagro No hay gloria No hay milagro Lebo se rebosaba Eh Ahora yo Pastor Que me está diciendo Escúchame La alteración No, no Voy a hablar Espérate, espérate La alteración Hay personas Que ellos no se han dado cuenta Que ya tu vida se alteró ¿Por qué? Porque todavía tú estás normal Mientras tú estás normal Todo Todo es normal Pero cuando tú metes En tu casa Cuando tú metes En tu vida Cuando tú metes En tu familia Cuando tú metes En tu empresa Hoy Hoy yo vine a declarar Que el fuego de Dios Toma en república Dominicana Lebrava So rebosera Oye, oye, oye Escúchame Pastor Que es lo que me está diciendo La alteración Escúchame La alteración Provoca cinco cosas Yo no sé a quién le voy a decir eso Yo no sé si a lo Uno Lo primero que provoca La alteración Es que cuando Dios te altera Te quita la gente Fusilánimes Yo estoy viendo gente Que Dios le va a quitar Mucha gente de al lado Dios te va a poner gente Llena de fuego Le bromoce Toma alguien de la mano Dile si no tienes fuego Echa para allá Si no Rebrava Centro Bosaba Fuego Donde está la gente Que vino a provocar a Dios Allá arriba Allá reba Lebo Se queda Agárralo 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 Jehová Se brebo Se reba Oye, oye Oye, oye Segunda cosa Que va a pasar Cuando el fuego Se mete No, no Yo no sé Si puedo decir eso Tú va a entrar En lo que se llama Unción automática Pastor ¿Cuál es la unción automática? Hay milagros Que suceden Cuando tú oras Pero cuando tú tienes El fuego Cuando tú llegas Los milagros Suceden Oye La semana pasada Siento una ola De milagros Muy fuerte La semana pasada Estoy en un aeropuerto Y hay un hombre Que está detenido Y dice Él es Y yo que voy a abordar Y me dice Usted no me conoce Pero yo lo conozco Usted estaba en la cruzada Usted era el que estaba En la cruzada ¿Y yo cuál cruzada? Usted estaba en Ecuador Nosotros estábamos allá Y le digo Ah, qué bueno Qué bueno Qué bueno Él me dice No Yo no vengo por eso Yo quiero un milagro Pero hay un nivel Perdón Perdón Hay una expectativa Hay gente que pone en demanda No No a tu nombre Sino al fuego Que tú tienes Hay gente que pone en demanda Yo estoy viendo mujeres Que tienen demanda Gente que tienen demanda Hombres que tienen demanda Lo que estoy diciendo es Que el fuego no se acabará Lebro no se rebosaba Oye, oye Y le digo ¿Qué usted quiere? Le digo apóstol Mi esposa Tiene un tumor Y ya los médicos dicen Que no se puede operar Cuando tú tienes Tú tienes que aprender Que Dios no te está dando fuego Para que tú pierdas Tiempo con gente Fusilánimes Yo no vine a ministrar A la gente Que no tienen demandas Yo vine a traerle Una palabra A alguien que está diciendo O fuego O fuego Oye, oye Espérate, espérate, espérate El tipo Me dice Usted no tiene que hacer nada Le digo Mira ya el avión se va Yo vine a hablar con alguien Se te va a activar ahora Porque cuando hay alteración Se te activa Y yo veo que están llamando Mi esposa Había problemas Con la comunicación Se estaba cayendo Y yo le digo Mami Te llamo ahora La mujer está Sentada en la silla de ruedas Pues con toda mi maleta Corrí Y le di la vuelta Yo estoy profetizando Que donde tú pasas Sucede Era milagro Yo estoy viendo Hay alguien que Dios Le está levantando Para esta fecha Hay alguien que Dios Le está ungiendo Para esta fecha Se alteró tu casa Se alteró tu finanza Cuando todo se altera Uno Que es lo primero Segundo Milagros automáticos Tercero Agárrate Porque esto es muy poderoso Cuando todo se altera Los enemigos ocultos Salen a la luz Desde que tú Te metes en el fuego La gente que te envidian Van a comenzar A salir a la luz La gente que no quieren Saber de ti Agarra esa mujer Mira, mira Al que está a tu lado Dile es por eso Es por eso Tú sabes por qué Porque el fuego Se altera Cuatro Ponle la mano Ponle la mano a una mujer Que está al lado tuyo Por favor La cuarta cosa Que sucede Es que cuando el fuego Se altera Pastor agarra eso Tu vientre se renueva Mami lo voy a decir Abraham 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 estaba viejo Pero cuando se le metió Hoy Yo vine a hablar A las mujeres Que creían Que estaban quedadas Yo vengo a hablarle A hombres Que creían Que estaba todo Perdido Hoy yo vengo A declarar Alteración Se alteró la gloria Se alteró la unción Se alteró la manifestación Agarra ese hombre Agárralo El fuego Cinco Y seis Agárrate Cuando El fuego se altera Cuando se altera todo Dónde están los adoradores Los adoradores No, no Dónde están los adoradores Levanta la mano Dios comenzará A dar Idiomas de adoración Yo, por favor Tú sabes que yo descubrí Yo descubrí Que hay iglesias Que Dios le entrega cosas Hay iglesias Que Dios le entrega dones Dones para levantar profetas Hay iglesias Que Dios le entrega Habilidades Para levantar Pastores Pero yo descubrí Por qué el diablo No quiere esta iglesia Aquí en la capital Pastor, por qué Por qué esta iglesia Dios Le activó El fuego De la adoración Alguien por favor Que adore a Dios Tenemos aquí Un grito de júbilo Pastor Que usted me quiere enseñar Que en el momento Que se active el fuego Que hay una alteración Hay cosas que ahora Tú tienes que aprender Porque Dios le dijo A Moisés Que no apagar el fuego Precisamente por eso Que mantuviera la limpieza Pero ahí viene Lo que se conoce Como activación Y habilitado Pastor, qué implica eso Que hay muchas personas Que tienen el don Pero una cosa Es que tú tengas el don Con el fuego Pero otra cosa Es que sea habilitado Por alguien Que sea legítimo Tenga el don Y tenga fuego Perdón Voy a hablar con esta gente De este lado Pastor Qué me está diciendo Lo que te estoy diciendo Es Lo que voy a decir Esto le va a doler a mucho Que si tú entiendes Que Dios te habilitó Tú no puedes ser habilitado Por alguien Que no sea legítimo ¿Por qué? Porque si te ungió Alguien Que no fue legítimo Frente al reino De la tiniebla Tú no eres legítimo ¡Ay! Ah por favor Voy a hablar con alguien Aquí hoy Pastor Escúchame, escúchame, escúchame 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 Pastor Que implica Que por esa razón Es que la palabra Targer Aparece allí En hebreo ¿Para qué? Porque había muchos Que estaban activados Pero no estaban Habilitados Pastor Como yo descubro Vamos a dejar esa parte Vamos a dejar Vamos a dejar Ok Pastor Como yo descubro Que estoy activado La activación Escúchame cuidadosamente La activación No es más Que una simple Acción De el mover Del don Que ya tienes Eso es la activación Una de las formas Como es descrito En el hebreo Es poner a funcionar algo Una de las maneras Como es descrito En el arameo Es poner algo En el servicio Pero una forma Como es descrito Para el griego Es algo Que se va a dar A conocer Eso es activación Lo cierto es Que ahora Viene Algo diferente Te activaron Pero todavía No te han habilitado El problema Que nosotros Tenemos Con ordenar El altar Y con limpiar El altar Es que el 90% De la persona Lo activaron Pero no lo habilitaron Ay Jerebo Shandara Basaba Al que está Al lado tuyo Dile se rompió Dile se rompió Dile se rompió Alguien que está Al lado tuyo Dile suéltame Dile suéltame Suéltame Dile suéltame Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Pastor Entonces Como yo Que soy Alguien por ejemplo Dice Yo que soy un hombre De Dios Una mujer que dice Yo que soy una mujer De Dios Como yo puedo Funcionar en esto Por favor Al que está Al lado tuyo Al que está Al lado tuyo Dile, dile, dile No me hable ahora Dile, no me hable La habilitación divina Es la consecuencia De la evidenciación Correcta De la práctica Objetiva Del ser enviado Legítimamente Y del mantener La obediencia Y la práctica Ahora Oye, oye Que implica Que en el tiempo De Moisés Cuando alguien Cometía un error En su oficio Quedaba inhabilitado Pero quedaba activado No me voy para acá Me miraron mal De ese lado Pastor Que quiere decir Ay es que estoy muy duro Que por lo que voy a decir Que hay muchas personas Que por amor Lo tienen Funcionando Pero todavía No están habilitados Ahora Pastor Que cuál es el peligro De esto El peligro de esto Es que si tú Pones a funcionar Alguien que está Activado Pero todavía No está habilitado Hay, hay, hay Hay alteración Del espíritu Que no le funciona Pastor ¿Por qué no le funciona? No le va a funcionar Hasta Que no pase Por, por La unción Fresca Y pase Por un hombre De sabiduría Que esté habilitado Para que le pueda Limpiar Toda impureza De conciencia Yo, yo quisiera Por favor Que alguien Alguien que está Al lado tuyo Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile, habilítame Dile, habilítame La activación Es la manifestación Del, del Posicionamiento Un muchacho Un adorador Un adorador Es un adorador Suban los muchachos De adoración Se activan Y cuando se activan Ellos están activados Tienen la unción El problema es Que si Quien lo habilita No es la autoridad Legítima Por favor El que está A tu lado Dile, 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 dile Ordenando el altar Tú sabes Donde está el problema Es que muchas personas Cometieron un error Y por el hecho De tiempo Ellos creen Que porque Están funcionando Están Habilitados Lo que le voy a decir Eso es lo que tú quieres Levanta tu mano Yo escuché al Espíritu Santo Que me dijo Hace unos minutos Hay una mujer Que te puso una demanda Dime si puedo hablar Me permite hablar La demanda que pusiste Fueron cuatro La puedo decir Primera demanda Tú quieres que ore Porque hay algo Que te está afectando En tu parte baja Dos La segunda demanda Es porque tú Debes una cantidad Que tienes que entregarla En los próximos días Tres No voy a dar la cantidad Pero una cantidad Bastante alta Tres Tú me dijiste Al Espíritu Santo Yo necesito Que tú me des la fe Para provocar el milagro En mi casa Y la última cosa Que me dijiste Por favor Yo quiero que tú La reciba Tú dijiste Si tú me amas Llámame Toma el fuego Alguien por favor Lebra Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Déjala ahí Déjala ahí Que es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es Que la mayoría de ministerios Tienen problemas Porque No, no, no sé No quiero Porque están subiendo Al altar Gente que están Activado Pero no están Habilitados Ahora, ahora Oye, oye, oye Pastor Que implica Que implica Que me active Lo que estoy diciendo Es que si te activan Tú vas a sentir el fuego Si te activan Tú vas a sentir La manifestación Si te activan Tú vas a sentir La atmósfera Si te activan Tú vas a danzar Si te activan Tú vas a glorificar ¿Cuál es la diferencia? La diferencia La diferencia es Que hay niveles de guerra Que tú no puedes Pelearlo Si no está habilitado Es Esto que voy a decir Es más peligroso todavía Subir a alguien Al altar Que no está habilitado Es alguien Que todavía No tiene frenos Sobre su mala conducta Cualquiera de ustedes Son gente de unción Y yo lo sé Si ustedes le dicen A las muchachas Que suban Ellas están activadas Pero ustedes No la pueden habilitar Quien la habilita Es Ahí es el error Que quiero La gente dice La gente dice Dios me habló Ya Dios me habló Dios te habló Pero Dios no te habilita Quien te habilita Es alguien Que está habilitado Bajo la autoridad Del Padre Yo siento que hay Diablos que van a correr En este país Hay demonios Que van para afuera Pastor que me estás diciendo Que en el momento Que eres habilitado Se activa La alteración Normal de tu vida La alteración Normal De tu De tu habilidad De tu habilidad Bueno Entonces Empieza Deste De tu habilidad De tu habilidad De tu habilidad De tu habilidad Poderosos sus nombres Poderosos sus nombres El nombre de Jesús vive Poderosos sus nombres Nada se iguala a Él Poderosos sus nombres No hay otro nombre Pasor que es lo que me quiere enseñar Esto es lo que le quiero enseñar Ellas ahora no están activadas Ellas están habilitadas Oye, oye, espérate, escúchame Cuando tú entras a un territorio Activado y no habilitado Hay espíritu que te van a golpear Por esa razón Cuando se iba a ungir a alguien Esperara porque ya estaba activo Pero necesitaba que alguien de autoridad Lo habilitara Yo descubrí Yo descubrí Que hay Hay cosas que están pasando Dentro de la iglesia No es porque la iglesia esté mal Es que La mayoría de los que están ministrando Están activados Pero no están habilitados Pastor Que es lo que usted me está diciendo Escúchame Cuando tú estás activado Todo Te va a funcionar Pero no todas las habilidades divinas Van a estar A tu servicio Porque Muchos Ahora quieren quitar Un Y han puesto un cliché Dios me habló Mentira Hablador Chismoso Embutero Divisor Dios no puede hablarte a ti Y pasarle por encima Al hombre que Dios puso Ay, ay, ay Pastor Entonces que hago Le voy a enseñar Cómo se habilita A una gente Cuando alguien es habilitado Y está activo Tú puedes mandarlo a hacer cosas Que él no tiene No, no sé Por favor Yo he orado con niños En cruzada Y le he dicho a los niños Ora por ese que está ahí Y cuando el niño va Y le da la palabra La gente se para No se paró Porque el niño Tiene la unción Sino porque el niño Está habilitado 3 de la mañana Nos llaman por teléfono A mi esposa y a mí Una persona Cae endemoniado En su casa Y le digo ¿Qué tiene? Me dice Apóstol Todo el mundo Ha venido aquí Nadie lo ha sacado Le digo Ponle el teléfono Lo que sucede Lo que sucede Es que tú No has entendido Que cuando Dios Te habilita Dios altera Todos tus sentidos Espirituales Y yo estoy hablando Con gente Que Dios Lo va a habilitar Ahora Estoy declarando Que Dios Va a habilitar Todo lo que Dios Te dio Cuando el cuerpo Cuando el cuerpo Posee Habilidades Automáticamente Necesita Que alguien Lo habilite Para que funcione Alguien Que está Al lado tuyo Dile Te van a habilitar Dile Te van a habilitar Yo estoy hablando Que hay gente Que está Al lado tuyo Que no saben Que Dios Lo usa en milagro Pero nadie Lo ha habilitado Yo estoy profetizando En el nombre De Jesús Que después de hoy Tu vida Va a entrar En un nivel De gloria Sobre Así que en el proceso En el proceso De Dios Comenzar a darle Al hombre O a la mujer Que fue activado Dios dice Lo voy a habilitar La habilitación La habilitación Pastoral Pastor Como yo habilito Un pastor Uno Habilitación pastoral Como yo puedo habilitar Un pastor Uno La habilitación Primero tiene que ver Con el reforzamiento De su fe Mientras la fe De ese pastor No esté lista Para él Demostrarle A sus hijos Dos Que tiene fe Él no está listo Para ministrar En el altar No Nadie dijo Nada de esto Por favor Dos Ay por favor La habilitación De su familia Yo no puedo subir Habilitar Habilitar los de afuera Hasta que los de adentro No saben Que yo estoy Habilitado Oh Deje la mano arriba Deje la mano arriba Por favor Tres Habilitación del matrimonio El matrimonio El matrimonio Tiene que estar Habilitado Voy para acá Que me miraron Mal de ese lado Lo que estoy diciendo Es Que a partir de hoy Yo no sé Cómo está tu matrimonio Pero hoy Se va a restaurar Hoy se va a rehabilitar Alguien que está Al lado tuyo Ponle la mano Ponle la mano Ponle la mano Ponle la mano Cuatro Por favor Agarre eso Debe ser Debe ser Escuchado Por aquellos Que te conocen Es decir Tú no estás Habilitado Hasta que Los que te conocen Los que tú hacías No están viendo Que ya tú no lo haces Cinco Por favor Agarra eso Tus ovejas Tienen que ver Que tu voz Es diferente No No sé Si alguien Agarró eso Por favor Y por último Por último Te tiene que habilitar Un hombre Que está Legítimo Y legal Espérese 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 Pastor Esto que voy a decir Voy a decir Muy fuerte Pastor Y si vino Un profeta Y me dijo Que yo soy Pastor El profeta Está desautorizado ¿Por qué? Porque ningún Profeta Puede decir Que nadie Es pastor Si no es Su pastor De autoridad Pastor Que usted me está Diciendo Hay temas Que no están Dentro de las Cláusulas De organigrama De oficio Y servicio Profético Uno Los profetas No fueron Constituidos Para ungir Líderes Fuera de su Dominio De poder Dos Los profetas No están Constituidos Para marcar Matrimonios Yo voy a hablar A esta gente De este lado Por favor Hay un grupo De profetas Que están diciendo Yo veo Tu esposa El único Que puede Marcar un Matrimonio Es El hombre O la mujer Que ha sido Habilitado Para darte Oficio De autoridad Como tu líder Dos Levante la mano Por favor Yo quiero estar seguro Que usted está agarrando esto Primero No puede ungir Pastor Si algún profeta Le sale con esa mojiganga Baje la mano Y dile No, 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 no Profeta Quien me tiene que ungir Como pastor Es mi autoridad Alguien me entendió aquí Al que está al lado tuyo Sacúdelo Dile Tú estás oyendo Dile Tú estás oyendo Ningún profeta Puede decir Quien es tu esposa Porque eso no es Accionar del profeta Tres Levante la mano Porque todavía Es más fuerte Ningún profeta Te puede decir Que llegó tu tiempo En la iglesia Que tú estás Eso no es marca De oficio profético No voy a dejarlo ahí Ya voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Cuatro Levante la mano Entonces Levante la mano Ningún profeta Puede decirte Que vaya a un lugar Sin tú salir Sin tú salir Bajo la autoridad Delegada Por el Padre Sobre ti Habilitación Habilitación Para evangelista Pastor Como se habilita Un evangelista El mismo cuadro De los primeros Su fe personal Su fe con Dios Su fe personal Su fe familiar Su fe matrimonial Que esté habilitado Las ovejas Que estén Ahora Como se habilita Un evangelista Uno Sometimiento En tiempo Y servicio En la iglesia De autoridad Tú no eres Habilitado Como evangelista Porque tú fluyas Porque tú puedes Fluir Y nunca estar Habilitado Yo dije Que vine a enseñarle Algo aquí hoy Como se habilita Por favor Agarra esto Como se habilita Un evangelista Entrando En un servicio A la autoridad Que Dios Le ha dado Pastor Como así Si tú eres Evangelista A partir de hoy Tú no puedes Tener Una agenda Separada De la agenda De la iglesia Donde tú eres miembro Me voy para acá Me miraron mal De ese lado Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es Que por esa razón Es que hay muchos evangelistas Que están cometiendo errores Porque nadie Lo está Monitoreando Nadie Lo está dirigiendo Nadie Lo está dominando Pero hoy En el nombre Del Señor He venido A declarar Que a partir de hoy Tú entres En niveles De autoridad Vamos Oye 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 Habilitación De De maestros Cómo se habilita Un maestro El maestro Se habilita Las mismas cosas Los mismos Cuatro conceptos Su fe personal Matrimonio Familia Y aquello que están Se habilita Un maestro Manteniendo Manteniendo Eficazmente Servicio En el lugar Donde Dios Lo ha puesto Dos Se habilita Un maestro Que manifieste Los dones Del Espíritu Santo No, no, no No lo agarró Pastor Que es lo que usted Me está diciendo El peligro Más grande Que cometen Algunos pastores Es que Pueden Algunos maestros Enseñar Que no tienen El fuego Del Espíritu Santo Yo tengo Yo tengo Un equipo Un equipo De gente Poderosa Gente Que formado Graduado Igual que yo Que hemos hecho Maestría Doctorado Que nos hemos Preparado Pero no es verdad Que tú le vas a enseñar A gente Que me ha dado Lucha Sacarlo De las drogas Si tú no tienes El fuego Y la revelación Del Espíritu Santo Lo que estoy Diciendo Es Que todo El que vaya A enseñar Primero Tiene que Tener Evidencia De lo que Enseña Ok 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 Habilitación De obispos Como se habilita Un obispo El mismo Concepto Los mismos Primeros Ahora hay una Diferencia Es que el obispo Debe ser Formado En un sistema Administrativo Espiritual De fe Dos El obispo Debe ser Direccionado Bajo Régimen De autoridad Por un equipo Que sea Obispo O apóstoles De formación Para que este Hombre Vuelva a estar En el estado Que debe estar Habilitación De apóstoles Ay mi madre Ahí si es verdad Que hay que pelear Aquí Pastor Como se habilitan Los apóstoles Uno Un apóstol No puede ser Habilitado Por alguien Que no haya Tenido La posición Es decir Es decir Que en el momento Que se va a habilitar Alguien Que ya tiene Los dones Las cláusulas La posición Que en un momento Fue legítimo O Que ya tiene Todas las características Para funcionar Como apóstol Nunca puede ser Hecho Por alguien Que no sea Legítimo Y legal En la posición Pastor Que me está diciendo Que ningún Profeta Puede venir A decirte Tú eres Apóstol Del Señor Porque eso No funciona así Un teniente No puede ungir A un coronel No sé Si alguien Lo entendió Por favor Pastor Y entonces Que es lo que usted Me está diciendo Ya casi estoy Cerrando Lo que estoy Diciendo es Que lamentablemente Nosotros Nos hemos Llevado Más por la Activación Que por estar Habilitados Hay eventos Que yo no voy ¿Por qué no voy? No, no Está bien No lo voy a decir No Porque por darle Oportunidad Mata mucha gente El tiempo De la formación Del pueblo Se le entrega Gente que están Activados Pero no están Habilitados Pastores Líderes El altar No se debe Corromper En ese sentido Pastor ¿Cómo así? Hay Promiscuidad En el altar ¿Cómo? Escúcheme Cuidadosamente Una noche Para predicar Siete Ocho Nueve Personas No Porque si es Llevarle un mensaje De formación No puede ser Cinco minutos Diez minutos No A partir de hoy Eso se tiene Que terminar En República Dominicana Técnicas de hombre Técnicas de hombre Cada predicador Tiene que colectar Una ofrenda Dile al que está A tu lado Eso no es así El mensaje Debe contener Por favor Por favor Quédese ahí conmigo El mensaje Debe contener Uno Información Dos Formación Tres Carácter Instructivo Cuatro Directrices Cinco Cinco Ejemplificación Nada de esto Usted puede hacerlo En diez minutos Porque las cosas Porque las cosas No es para que la gente Se sientan contenta Es para que la gente Se vayan a su casa Bendecido Y restaurado Cierro con esto Pastor Yo quiero ser habilitado Agárrate Aquí es el otro peligro ¿Por qué? Porque yo no puedo Habilitarte En algo Que como Autoridad Espiritual Adolesco De la información Y del conocimiento De tu vida Práctica Voy Por favor Hablarle a esta gente Aquí Pastor Que usted me está Diciendo Yo puedo Activarte Pero yo No estoy Constituido Para habilitar El problema Que nosotros Tenemos hoy Es que Muchas personas Están siendo Habilitados Por gente Que no son Su autoridad ¿Alguien me está Comprendiendo aquí? Pastor Pero que si Usted puede hacer Hoy agárrate Que si usted Puede hacer Que yo puedo hacer Yo si puedo Orar Para despertar Lo que tú Tienes Yo si puedo Orar Para que Lo que Dios Te dio Tú lo pongas Funcionar Habilitándolo Con el hombre O la mujer Que Dios Te puso Hoy Y ahora Yo no sé Que fue lo que Dios te dio Pero ahora Pero ahora Se va a activar La Bajama Alguien que está Al lado tuyo Dile Se va Activar Dile Se va Activar Dile Se va Activar Pastor Pastor Como lo habilito Por favor Como lo habilito 10 10 Forma Y sencilla Acércate A alguien Uno Tú puedes Habilitarlo Al lado De gente Que ya está Activado Yo no sé Quien está Al lado tuyo Dile de lo que Tengo Te lo voy a Transferir Hoy yo estoy Hablando con alguien Aquí que está Listo Acércate a una Mujer que tú Veas que tenga La gloria de Dios Dile te la voy a Transferir Lo que viene Para ti Es poderoso Lo que viene Es extraordinario Gente que Dios Lo marca Para provocar Gloria Al que está Al lado tuyo Tómale la mano Dile Se activa Se activa Agárrate Agárrate Por favor Dos Diez Forma Dos Hay Hay una Posición De la activación Y la habilitación Que va a hacer Que tú te muevas De la zona De estancamiento Alguien que está Al lado tuyo Dile Muévete 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 Hay alguien Que tú tienes Que decirle Muévete Muévete De la enfermedad Muévete De la crisis Muévete Del problema Muévete Muévete Lo que viene Lo que viene Para ti Es poderoso Segundo Y tercero Agárralo Por favor Todo el mundo Con la mano arriba Sabe Como sucede Cuando tú Le sirve A un ungido Legítimo Yo quiero Yo quiero Enseñarte algo Por favor Lo que estoy Diciendo es Que hay gente Que no sabe Que con solamente Tú darle la mano El milagro Se le activa Yo estoy hablando Con un hombre Que Dios Le está cambiando La vida Toma Toma Fuego Toma Fuego Toma Fuego Le 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 Bre Se Bre Bre Yo siento El fuego De Dios Que se metió Aquí Hay alguien Que está listo Oh Dios mío Fuego Agárrala Lique Se ve la masa Siento el fuego Que se metió Aquí Alguien Que se prepare Hay alguien Que se va a activar Oh Libra Suene Libra Mamazón De la moja Oh 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 Oye Pastor Que me está diciendo Que me está diciendo Que hay una activación Que tú ni siquiera Tienes que orar Por ella No estoy Yo no se lo voy a dar A cualquiera Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Los que están allá atrás Los que están allá atrás Está listo Está listo Está listo ¿Se metió el fuego? Pastor ¿Qué me estás diciendo? Mi esposa Cuando yo salgo del monte Par de oro orando Ella es sabia Esa mujer es sabia ¿Tú sabes qué ella hace? Ve mami, mami Cuando yo salgo del monte Dile haz lo que tú haces Ella me abraza Pero bésame Hoy Al que está al lado tuyo Que tiene unción Dile, dame de eso Toma Lepraba Fuego Fuego Habilitado Siento que se metió el fuego aquí Se metió la gloria Habilitado Habilitado Le abraba va a ser Habilitado Fuego Hay gente que Dios le va a meter fuego Fuego Milagros Prodigio Prodigio Cuánta cosa Ven acá Hay una noción Que habilita Que tiene que ver Con el permiso Escúchame cuidadosamente Hay individuo Que simplemente por el hecho De tener el permiso De la autoridad De esa ciudad De la autoridad De ese lugar Los demonios Que venció la autoridad En el momento Que él me dé el permiso Él habilita Sobre mí La autoridad Que él posee Escúchame Mi esposa y yo Estamos en una nación Nos ha pasado en varias naciones Y nos están quemando el estadio Literal Mi esposa está cantando Le prendieron Le prendieron goma Alrededor del estadio Y esta es la parte Que tú tienes que aprender Seis Es que hay una Habilitación Que viene Proporcionalmente A tu persecución Lo que estoy diciendo es Que si tu persecución Es grande La activación Será más poderosa Hoy Hoy he venido En el nombre del Señor Porque hay demonios Que van a salir De tu territorio Hoy he venido En el nombre del Señor Porque hay gente Que Dios le va a activar Dones Talentos Habilidades Todo lo que te pertenece Va a regresar A tu casa Tómalo Lo quiere Tómalo Tómalo Lo quiere Tómalo Lo quiere Tómalo Tómalo Siete Séptima cosa Ya estoy terminando Me voy Hay una unción Que es Una activación Pero cuando Entra Al sistema De servicio Y práctica Ya no es Una activación Sino es Una habilitación Para desarrollar Cosas Y es Cuando Dios Te manda Escúchame Cuidadosamente El hecho Puro y simple De que Dios Te mande Lo que tú No tienes Lo que tú No tienes Se habilita Ese estadio Ese estadio Lo estaban Prendiendo Con Con Gomas Mi esposa Está cantando Los líderes Me dicen Apóstol No predique Lo vamos a sacar Por detrás Saque el dedo Profético Y dile Fue que Todo se alteró Yo estoy Hablando Con gente Que su vida Se le alteró Tu casa Se alteró Yo estoy Hablando Con gente Que la gloria De Dios Se va a meter Dentro de ellos Nunca Nunca Nadie Va a detener A alguien Que tiene El fuego Del Espíritu Santo De repente De repente Mi esposa Cantando Los pastores Me ponen Una seguridad El estadio Abarrotado Por todos Los sitios Y yo Escuché La voz De Dios Y ahí Es donde Quiero enseñarte La parte Siete Es que En el momento Que Dios Te envía Dios Altera Tus sentidos Espirituales Pastor Dímelo De una manera Que lo entienda Lo que estoy Diciendo Es Que lo que Tú no Escuchabas Antes Ahora Lo va a Escuchar Lo que Tú no Podías Ver Ahora Lo va a Ver Lo que Tú no Podías Hacer Ahora Lo podrá Hacer Yo veo Yo puedo Escuchar Que hay gente Que Dios Le altera Los sentidos Espirituales Se altera Se altera Los milagros Se altera La unción Se altera El poder Se altera El poder